Agencia y no Dirección Nacional Sonia Cáceres Gracias Jimena Para atender la inquietud de esta persona En primera instancia debemos partir de la expedición de la Ley 1341 de 2009 Mediante la cual se crea la Agencia Nacional del Espectro En dicha normatividad se establece que la agencia será creada Como una unidad administrativa especial del orden nacional Con personería jurídica, autonomía administrativa y financiera Realmente la diferencia entre las agencias y las direcciones Básicamente parte de la función misma que ellas desempeñan Las agencias son organismos asesores técnicos en la materia En el caso de la Agencia Nacional del Espectro Es un organismo asesor del Ministerio de Tecnologías de las Comunicaciones En materia de administración del espectro, gestión técnica y vigilancia y control del mismo Eso quiere decir que todo el diseño y formulación de políticas y directrices Le corresponde a la cabeza del sector o al organismo rector en la materia A diferencia de las direcciones que si bien pueden tener la misma naturaleza jurídica Como unidades administrativas especiales Tales como la DIAN, el Departamento de Aeronáutica Civil Si tienen dentro de sus funciones la formulación y la dirección de políticas en cabeza de ellas mismas Muy bien, a través de nuestro correo también pregunta el señor Jorge Rodríguez en Bogotá ¿Cuál es la diferencia entre espectro radioeléctrico y electromagnético? Vamos con la doctora Suárez Directora, adelante Bueno, para la persona que pregunta El espectro electromagnético es el conjunto de todas las frecuencias que existen Entonces aquí tenemos las frecuencias que corresponden por ejemplo a la luz visible O las frecuencias muy altas, frecuencias muy bajas Las que tenemos por ejemplo en la red eléctrica El espectro electromagnético es el gran conjunto Y el espectro radioeléctrico es un subconjunto O sea, es un grupo más pequeñito dentro de todo el espectro electromagnético Y es el que utilizamos para las comunicaciones Para las comunicaciones inalámbricas Entonces la ANE se encarga de todo lo que tiene que ver con el espectro radioeléctrico Es decir, el subconjunto del espectro electromagnético Porque nosotros nos encargamos de todo lo que tiene que ver con comunicaciones móviles Muy bien, una de nuestras asistentes, Diana Arias, nos pregunta El año pasado hubo discusión y mesas de trabajo Para un proyecto de modificación del régimen de contraprestaciones ¿Cuál es el estado de dicho proyecto? ¿Se tiene previsto expedir la normatividad al respecto? ¿Van a haber nuevas mesas de trabajo para discutir el proyecto con el sector? Ingeniera Paola Sí, es una pregunta muy interesante Evidentemente, como lo menciona Diana Se hizo una consulta, o se trabajó en este tema en 2014 y en 2015 La propuesta se la entregó al Ministerio Lo que queremos hacer este año incluso es revisar algunos otros aspectos técnicos Y pues volver a socializarlo y volver a tener un mesas de trabajo Aquí hay que resaltar que la expedición de la normatividad es una facultad del Ministerio No de la ANE Entonces nosotros como asesores, pues estaremos en todas las mesas Estaremos acompañando y solucionando cualquier inquietud Respecto al tema de contraprestaciones Pero ya la formalización o la expedición de la resolución Es una facultad del Ministerio de TIC Otro asistente a esta rendición de cuentas Frat Quintero pregunta Quisiera saber si en la ANE se han estudiado los diferentes alcances E implementaciones de la tecnología conocida como radiocognitiva ¿Se ha trabajado este tema con el MINTIC? Directora Bueno, radiocognitiva como tal puede ser una tecnología Que nos permita hacer un monitoreo constante del espectro Y utilizarlo de manera dinámica si este se encuentra disponible Esto es más que todo una tecnología Y fue inicialmente planteada como una tecnología para uso secundario En la ANE, a título secundario En la ANE somos muy cuidadosos de proteger a todos los usuarios Que están a título primario y que han tenido una asignación de frecuencia Y por eso estamos buscando también constantemente garantizar protección contra interferencias Si bien en la tecnología de radiocognitiva Se pueden encontrar diferentes alternativas para acceder al espectro Como por ejemplo lo que mencionaba hace un momento de censado O uso de bases de datos o cualquier otra alternativa Nosotros lo que hemos visto es en qué bandas se podría considerar En qué bandas podría ser viable Y comenzar a explorar al respecto Por el momento vemos muy poco probable la implementación Por ejemplo en bandas de móviles Por lo que hablaba de protección a los usuarios primarios Y también sobre el despliegue y la madurez tecnológica Pero si por ejemplo en nuestro plan de acción para este año Tenemos dentro de la iniciativa de disponibilidad de espectro Un proyecto encargado de la evaluación del posible uso de los espacios en blanco Para dar mayor conectividad en zonas apartadas del país Entonces dentro de ese proyecto lo que estamos justamente revisando Es la posibilidad de un uso secundario En el que tecnológicamente se haga el escaneado de espectro Y cuando haya una disponibilidad en un sitio particular Y en un momento particular se pueda utilizar ese espectro Son unos primeros pasos Y bueno pues estamos abiertos también a cualquier propuesta Cualquier iniciativa de estudio para una banda en particular Muchas gracias Es importante recordarle a quienes nos acompañan Y también a quienes nos siguen vía streaming Que si tienen alguna solicitud puntual Sobre una mesa de trabajo Sobre algún tema específico La ANE está presa a escucharlos Es importante que lo sepan Así que al final nos podrían dejar sus notas o sus datos Para podernos poner en contacto con ustedes La señora Lucía Rodríguez pregunta Es posible conocer Cuáles son los niveles de campos electromagnéticos En el lugar exacto donde vivo Quien no se colabora con la respuesta Directora Bueno para las personas que quieren saber Sobre los niveles de exposición En su lugar de vivienda Los invito a que primero revisen En la página web de la ANE Tenemos las dos herramientas de monitoreo Que hemos desarrollado Una es que miren Si nuestras ondas de monitoreo Las que tenemos desplegadas en todo el país Están cerca al lugar de vivienda de la persona En la herramienta aparece el mapa Uno puede hacerle gráficamente Pues suma el mapa Y buscar el sitio de vivienda Si ese sitio no llega a estar Cerca a la sonda de monitoreo Lo que puede hacer también Es revisar el mapa de calor Con las mediciones que se hicieron En el año 2012 Esas mediciones fueron mucho más extensas Estuvimos en 70 puntos En 70 municipios diferentes Y ahí también puede ver Cuál era la fotografía De los niveles de exposición Que se tuvo en el momento de la medición Si aún así no es el caso Pues invitaría a esa persona A ver cuál es la sonda más cercana O a comunicarse con la ANE Porque puede que hayamos hecho Mediciones puntuales Nosotros tenemos unos equipos portátiles De monitoreo de espectro Y estamos constantemente viajando Por el país Haciendo mediciones Cuando se requieren Entonces invitaría a esa persona Que nos contacte Para decirle si hemos hecho O no hemos hecho mediciones Y pues esa sería la alternativa Raúl Guzmán A través de Facebook Pregunta Me encuentro realizando Una investigación Sobre el espectro radioeléctrico En desarrollo de la misma Requiero saber La ocupación De las bandas BHF UHF Las que se usan Para microondas Y las que se usan Para televisión ¿Dónde puedo hallar Dicha información? Ingeniera Paula Bueno Digamos que voy a hablar De dos cosas Empezando La ocupación como tal Se puede ver A través de la herramienta Que tenemos de consulta En línea Es decir Si quiere saber Qué ocupación O qué está disponible En estas bandas de frecuencia A través de esta herramienta Lo puede hacer Lo puede hacer Con un usuario Pues no tiene que tener O no tiene que estar registrado Puede ser un usuario En particular La herramienta La encuentra En la página de la ANE En la sección De portales Adicionalmente Si quisiera conocer Sobre la atribución Le recomiendo Que revise la herramienta Del cuadro nacional De atribución De bandas de frecuencia Acá nos va a decir Pues Qué normatividad Y cómo debe usarse El espectro Para qué se debe usar Las diferentes bandas Es otra herramienta Que tenemos Para el servicio De los usuarios Del espectro Si quiere saber Sobre la asignación De televisión Lo invito A que revise El registro de televisión Que también está publicado En la página De la ANE Este año Particularmente Vamos a desarrollar Una herramienta Otra herramienta web Para poder acceder De manera más sencilla A este registro Es otra de las Digamos Del trabajo Que estamos haciendo Para facilitar Ese tipo de consultas Con los ciudadanos Ahora Si requiere conocer Ya quién está Haciendo uso Del espectro De manera particular Esto no es una información Que la ANE pueda dar Porque no es una competencia Nuestra Y ahí tendría que dirigirse Al ministerio de TIC Y otra pregunta Relacionada Que siento que Tenía también relación Es la que hace Federico Federico Duarte Dice Soy estudiante de ingeniería Y me llama la atención Las herramientas De las que hablaron De simulación en línea ¿Cómo puedo acceder A ellas? Sí Es el mismo tema Lo puedo hacer A través de la página www.ane.gov.co En la parte de portales Ahí están todas Las herramientas Las simulaciones La consulta en línea La atribución Todos los portales Está ahí Toda la información Para complementar Una cosa Nosotros tenemos La plataforma Planea Pues Planea En el portal De la ANE En esa plataforma De Planea Tenemos toda la información De cómo se usan Las herramientas Entonces lo invitamos A la persona interesada A que primero acceda A la plataforma de Planea Haga los cursos En unos módulos Que se pueden hacer Por educación virtual Puede hacerlos en su casa Cuando tenga el tiempo libre Y ahí aprenderá Cómo utilizar entonces La herramienta De la mejor manera Perfecto Nos pregunta Lina Espinosa Ella es estudiante De derecho Y quiere saber Si hay posibilidad De realizar prácticas Profesionales En la ANE La ANE Sí tiene interés En realizar prácticas Y proyectos de grado Sobre todo Para lograrlo Se requiere un acuerdo Entre la institución De educación superior Y la Agencia Nacional Del Espectro Entonces la invitación Es a la estudiante A que revise A que pregunte O a que nos escriba Consultando Si tenemos un convenio Con la universidad Donde ya está estudiando Y si ese es el caso Pues entonces ya procede A manifestar su interés Ante la universidad Nosotros estamos Cada semestre Enviando una lista De temas que nos interesan Y podemos coordinar El desarrollo De la práctica Carlos Ramírez A través del correo Electrónico ¿Dónde puedo encontrar El procedimiento Aplicable En las investigaciones Administrativas Que adelanta La Agencia Nacional Del Espectro? Si bien es cierto Hablamos de un procedimiento Administrativo No es aplicable Lo establecido En el código Contencioso Administrativo Porque tenemos Una ley especial Que es la 1341 Donde en su artículo 61 y siguiente Se establece Cuál es el procedimiento Que se debe aplicar Para llevar Investigaciones De infracción Al régimen Del espectro Ahí se indica El procedimiento Y se indican Cuáles son las sanciones Que se deben aplicar En caso de que Haya De que la investigación Arroje Que hay Un uso indebido Es una ley Especial Por lo tanto Todo lo que Tiene que ver Con este régimen Se aplica Única y exclusivamente Con la ley 1341 Del 2009 Liliana Andrea Ramírez En Facebook ¿Qué importancia Tuvo para la entidad Y para el país El congreso Del que hablaron Que se desarrolló La semana pasada En Bogotá? Bueno Fue una cumbre Fue la cumbre Del DSA DSA es una alianza Para el uso dinámico Del espectro Y fue muy importante Primero porque Ellos escogen Donde quieren realizar El congreso Cada año Pues la cumbre Esta fue la cuarta Versión de esta cumbre La primera había sido En Tailandia La segunda fue En Ghana En África La tercera fue En Filipinas Asia Y esta es la primera vez Que el evento Se hace en América Entonces fue relevante Para el país Porque la asociación Alianza Decidió hacerlo En Colombia Reconociendo primero Que el país Está en el primer índice En un informe De internet Asequible Para los ciudadanos Es un informe Que hace una alianza Y en ese informe Muestra que el país Ha tomado Las decisiones Correctas En cuanto a Política TIC Entonces Pues para ellos Fue un reconocimiento A esa labor Que se viene haciendo Y también Al hecho de que en Colombia Hay un ente especializado En gestión de espectro Que es la ANE Que viene justamente Con una Posicionándose cada vez más A nivel internacional ¿Qué resultados Tuvimos importantes En esta cumbre? Pudimos explorar Y escuchar De primera mano ¿Cuáles son Las nuevas tecnologías Y cuál ha sido Su implementación En el mundo Para un uso compartido O dinámico Del espectro? Eso es algo Que en Colombia Vale la pena Poner sobre el tapete Vale la pena Poner sobre la mesa Y vale la pena Revisar Para ciertas Bandas de frecuencia Por supuesto No para todos los casos Pero sí nos dio La oportunidad De discutir Y de poner De una vez Como todo el interés En evaluar Los posibles Impactos positivos De estas tecnologías De compartición Para lograr Las metas De conectividad Que tenemos En el país Muy bien Paola Zárate ¿La ANE Realiza funciones Preventivas De vigilancia Y control O todas las Verificaciones Que realiza Están dirigidas Solo a la imposición De sanciones? Vamos a darle La palabra Entonces A la subdirectora De vigilancia Y control Bueno También se hace O se ejercen Acciones preventivas En la medida En que Cuando se hacen Visitas de campo Lo primero Que se hace Es una verificación De si se está Operando De acuerdo A las condiciones Técnicas Que otorgó El ministerio TIC De no ser así La visita De campo Que realizan Los técnicos De la subdirección De vigilancia Y control Hacen unos requerimientos Para que se ajusten A las condiciones Técnicas Ahí es donde Se ejerce La labor preventiva Que precisamente Esa es la que Se viene ejerciendo Para que la ANE Sea una entidad Que si bien es cierto Ejerce la vigilancia Y control Sea más preventiva Que correctiva A través de sanciones Que se han venido Imponiendo Y en el domingo Que si tenemos Un número Significativo De sanciones Que a pesar De ser recurridas En reposición Y apelación Quedaron en firme Obteniendo un recaudo Significativo Por sanciones Pero la idea Es que sea Un proceso No sólo Sancionatorio Sino que también Se haga una Acción preventiva Así hay Un más nivel De eficiencia Y eficacia En las acciones De vigilancia Y control Perfecto Esa pregunta Es de Don Saúl Duarte Soy importador De equipos Para telecomunicaciones Y deseo traer Dispositivos Que en Europa No pagan Por el uso Del espectro ¿Puedo traerlos Y venderlos Sin problema En Colombia? Ingeniera Paola Sí Bueno En primera instancia En general Podemos decir Que el uso Del espectro Se puede hacer Acatando La normatividad Que está En el cuadro Y en las diferentes Resoluciones Que nos están Diciendo Cómo se debe Hacer El uso Del espectro Si hablamos Para este caso Particular De equipos Que sean Para uso Libre Pues se debe Hacer Respetando Los parámetros Técnicos Que están En las resoluciones Que hoy Se encuentran Vigentes No obstante Reitero La ANE Ya hizo un ejercicio Sobre estas resoluciones Digamos que Se resumió Se revisó Toda la información Pertinente Y se tiene Prevista Ya una nueva Resolución Que deberían Acatar En primera instancia Eso desde el punto Isa del espectro Ahora De la homologación De equipos Esto es una función De la CRC Entonces habría que Dirigirse a la CRC Para verificar Si es necesario Hacer homologación De estos equipos Para poder Utilizarlos en Colombia Tenemos una Última pregunta Por el momento Mis compañeros Me dirán Si tenemos Más preguntas Para poderlas Transmitir Aquí a nuestras Invitadas De esta mañana En la rendición De cuentas Dice el señor Carlos Ramírez ¿Cómo apoya La ANE Actualmente Y a futuro El aumento De las velocidades Y el mejoramiento De la calidad Del servicio móvil En el país? También la ingeniera Sí Es un tema De planeación De planeación De IMT Pero les voy a contar Un poco más de detalle Para poder apoyar El desarrollo Del país En estos temas El insumo fundamental Es el espectro ¿Por qué? Porque las comunicaciones Se hacen de manera Inalámbrica Y en ese caso El espectro Es el principal Recurso Desde la subdirección De gestión Y planeación Nosotros hemos evaluado Revisado Las tendencias El crecimiento De usuarios La información Que nos reportan Los operadores Sobre cuál es Su tendencia Con lo cual Podemos diseñar Y proyectar Cuál sería La demanda De ese espectro En los próximos años Marta lo presentó Al principio De la rendición Nosotros tenemos Una proyección A 2025 Son más de 1200 Megahertz Destinados Para lo que sería Comunicaciones móviles De cuarta Y quinta generación Entonces Bueno Particularmente De cuarta En este momento Para 4G El ejercicio Ya está hecho Ya está hecho Cuál sería Esa proyección Ya se ha hecho El estudio Y la planeación Pero pues Eso es un tema Constante Debemos evaluar Constantemente La demanda Debemos evaluar Constantemente Cuál es el uso Del espectro Y de esa manera Poder concretar Estas proyecciones Que estamos haciendo Voy a complementar En general Pues Esto es Teoría de comunicaciones Para lograr Tener mejor calidad Se requieren Tres pilares Fundamentales Uno Es que haya Más espectro Disponible Disponible Que es todo Lo que acaba Describir Paola Con las Iniciativas Que tenemos En la ANE Otro Es que las Redes Que ya existen Tengan la densidad Adecuada Entonces Aquí lo que Estamos apoyando Desde la ANE Es todo El despliegue Infraestructura Cada vez Que hacemos Por ejemplo Los proyectos Con la resolución De antenas Lo que estamos Es favoreciendo Que se puedan Desplegar Más antenas Para que las Redes sean Cada vez Más densas Y puedan Cumplir Con la necesidad Donde más Se necesitan Y el tercer aspecto Es el uso Eficiente Del espectro Entonces También En ese Uso eficiente Del espectro Estamos trabajando Hay un proyecto Que tenemos Este año Asociado A la Iniciativa De disponibilidad De espectro Para poder Justamente Cuantificar Cómo se está Haciendo Y tomar Las medidas Para favorecer Que el uso Sea el más Adecuado Y más Eficiente Entonces Yo creo Que en los Tres frentes Estamos trabajando Y esto Unido A la capacitación A la comunidad En todos Los temas De espectro Y en todos Los temas De las ventajas De despliegue De infraestructura Y de la tranquilidad Con respecto A nuestro sistema De monitoreo Tenemos Otras Par de preguntas Que nos acaban De hacer llegar El señor Carlos Campos Desde Santander Pregunta ¿Cómo controlar Las emisoras Piratas Especialmente En las veredas En donde Divulgan Contenidos Sin ningún Control Luego se Desconectan Y no dejan Rastro La primera El primer Llamado Es a que denuncien Cada vez Que un ciudadano Tenga conocimiento De un uso Sea clandestino O un uso Indebido Por modificación De parámetros Debe informar A la ANE La ANE Toma las medidas Requeridas O coordina Con las entidades Para poder tomar Pues para poder Hacer las acciones Requeridas Y sancionar A los que hacen Un uso clandestino Del espectro Igual le doy la palabra A Janet Como lo hemos dicho A lo largo De la presentación Cuando se detecta Que hay uso clandestino La ANE Tiene la competencia Para decomisar Los equipos Y de igual manera A través de las visitas Técnicas Lo que se evidencia Es si realmente Hay clandestinidad O no Por eso Como lo decía Marta Lo que hacemos Es el llamado A la comunidad Que denuncie Porque ellos Porque ellos son Los ojos De la ANE En el territorio Para que nosotros Podamos empezar A actuar Y ejercer De acuerdo A las competencias Que nos ha otorgado La ley Bueno Y dice la señora María Teresa Rodríguez En la localidad De Teusaquillo En el edificio Donde vivo Hay una antena Enorme De celular Mis amistades Me dicen Que debo mudarme Porque me va a dar cáncer ¿Es eso cierto? Si la antena La antena Es de comunicaciones Móviles Digamos que Aquí lo que tenemos Justamente lo que Hemos estado mostrando Y es que tenemos Un sistema De monitoreo Constante Que está desplegado En la ciudad Con ese sistema Lo que hemos venido Midiendo Son los niveles De exposición A campos Y como les digo Los valores Que tenemos Están muy por debajo De los límites Permitidos Para darles una idea Del orden En promedio Estamos midiendo Niveles de exposición Del 5 o 6% Con respecto Al 100% máximo Que fue el que se acató En la normatividad colombiana Que es un valor Que está 50 veces Por debajo Del valor En el cual Puede haber Calentamiento De los tejidos Entonces mi mensaje A la persona Es el hecho De que la antena Sea grande Que sea una torre Que sea Lo importante Es el nivel De potencia Que se esté emitiendo En esa antena Y si es una antena De telefonía móvil Pues lo que nos arrojan Nuestras mediciones Y nuestros resultados Es que los límites Cumplen en el país Si tiene una preocupación Muy particular Si quiere saber Si esa antena Por ejemplo Cumple o no cumple Con los requerimientos Para instalación Ahí la invitamos A la persona A que se informe Con la oficina De planeación Directamente Porque algunas veces Hay antenas Que no tienen El permiso adecuado Y si ya Encontrar mayor información Sobre estos sistemas Con los que cuenta La Agencia Nacional De Espectro Para la Seguridad De todos los colombianos Les agradecemos Por sus preguntas A través de los diferentes canales Les recordamos también Que van a estar disponibles Las respuestas Aproximadamente En unas tres semanas De aquellas Que no pudieron Ser resueltas acá Pues para tranquilidad De todos Y para que puedan Entrar a consultarlas Doctora Suárez Usted nos hablaba Al principio Que teníamos Muchos retos En la agencia Que falta mucho Camino por recorrer Es una agencia joven Es una agencia Con un equipo Muy grande Un equipo de profesionales Que a diario Realizan muy bien Su trabajo ¿Cuál es ese plan De acción O qué es lo que viene Para cada una De las áreas Hacia futuro? Bueno Nosotros tenemos Pues un equipo De 82 personas Somos los que conformamos La planta de la ANE Y es un equipo Muy eficiente Y muy productivo ¿Qué retos tenemos Para el 2016? Nosotros tenemos Como les he mencionado A lo largo de toda La jornada de rendición De cuentas Cuatro iniciativas Entonces lo que les propongo Es que presentemos Cada una de las De las personas Aquí presentes Una de las iniciativas Y los retos En cada una de ellas Yo voy a comenzar Con la iniciativa De gestión de conocimiento Nuestro reto Es poder generar Conocimiento Y ponerlo a disposición De toda la ciudadanía ¿Qué acciones En particular Tenemos para este año? Ya realizamos La convocatoria Que ya se cerró Justamente se cerró La semana pasada Y es una convocatoria De proyectos De investigación Y de Masí Recibimos Ocho propuestas De proyectos Que van a ser evaluadas Una vez tengamos Las mejores propuestas Se llevan a conciencias Que nos valida Que si son efectivamente Proyectos Y de Masí Y pues proceder A realizar Esos proyectos Este año Esa es una De nuestras grandes metas También vamos a continuar Con la jornada De capacitación De Nonda Con el Espectro En las universidades Será la tercera versión Que tengamos Con este proyecto También vamos a seguir Fortaleciendo Nuestro sistema De herramientas virtuales En la página web De la entidad Para que todos los ciudadanos Puedan ver lo que hacemos Y puedan también Como lo explicaba Paola Hace un momento Utilizar todas las herramientas De disponibilidad De registro de frecuencias De SENAP Etcétera Y vamos a actualizar El Manual Nacional De Gestión de Espectro Este es un manual Que ya se desarrolló En la agencia Tiene una serie De títulos Dedicados a los temas Fundamentales De gestión Y administración De espectro Y este año Vamos a ver La actualización De algunos títulos Correspondientes Eso con respecto A la iniciativa De gestión de espectro Ya le doy la palabra Pues a las demás Subdirectoras Quiero decir Que estas iniciativas Fueron plasmadas En el plan de acción De la entidad El plan de acción Se publicó Para comentarios A principio de año Recibimos muchos comentarios Y a cada uno de ellos Se les dio respuesta Por escrito Que se publicó En la página web Fue un documento De 70 páginas Con respuesta A todos los comentarios Y a partir de eso También reajustamos Nuestro plan de acción Que está disponible En la página web De la entidad Entonces voy a darle La palabra a Paola Para que nos cuente Sobre la iniciativa De disponibilidad De espectro Bueno Como lo menciona Marta En esta iniciativa Tenemos un proyecto Que se llama Disponibilidad de espectro Tiene tres actividades Y entre los retos Y entre los retos Para este año Tenemos La realización De los planes De migración Como les comentaba Ya están definidos Digamos una proyección Para las próximas Subastas de IMT Pero en muchos De estos casos Es necesario Hacer migraciones O liberación De esas bandas De frecuencia Entonces Eso es uno De los puntos Tenemos también Lograr un uso Más eficiente Del espectro Nuestros estudios Lo que buscan Es hacer El mejor Reuso De frecuencias Esto es un reto Bastante importante Es un reto Un tema muy técnico Pero lo que buscamos Es ir en ese objetivo Del uso eficiente Estamos trabajando Para garantizar Técnicamente El despliegue De la televisión Digital terrestre Y de las redes De 4G Por históricos Vemos que Este año Tenemos un reto Enorme Tenemos más o menos Unos 200 estaciones Para televisión Digital terrestre Y aproximadamente 5 mil enlaces De microondas Que soportan El despliegue De las comunicaciones Móviles Definir los parámetros Técnicos Para promover La conectividad En Colombia Aquí estamos hablando De dos cosas Concretas y fundamentales Que es Espacios en blanco Es algo Digamos de lo que Veníamos hablando En la reunión De la semana pasada Hacer un uso Eficiente al espectro Y de internet De las cosas Como realidad Y como lo mencionábamos Al inicio De la sesión Definir Los parámetros Definir una propuesta De parámetros De valoración Esto desde Dos puntos Importantes Que es Cuánto le cuesta A la administración Hacer esta gestión Y cuánto sería La contraprestación Por el recurso Órbita y espectro Que sería Desde el punto de vista Satelital Esto Diferente a IMT IMT tiene unos Procesos diferentes Esto que estamos hablando Y estos parámetros Están Direccionados A los temas Que les mencioné Agilizar Y flexibilizar Los permisos Esto es uno De los mayores retos Les comentaba Que estamos Trabajando fuertemente Con la propuesta De licenciamiento ligero Para que La propuesta Que el año pasado Se presentó Ante el ministerio Pues ya Digamos Quede en firme Aunque es ministerio Quien tiene que expedir La normatividad respectiva Adicionalmente Para este caso También estamos hablando De comercialización De mercados Y son diferentes propuestas Que hacemos desde la ANE Como asesor técnico Al ministerio Porque pues La asignación En este momento Está en el ministerio Y el ministerio Es quien determina Cómo deben hacerse Esos procesos Y finalmente Lograr la mejor Utilización del recurso Orbita Spectro Es una gran responsabilidad Que estamos cumpliendo Y que estamos trabajando Desde hace unos años Y es básicamente Gestionando Cuatro solicitudes De nuevas posiciones Orbitales Ante la UIT Nosotros como ANE No hacemos No presentamos Directamente La solicitud Pero lo hacemos De la mano Con el ministerio Que es Quien tiene La potestad Para hacerlo Muchas gracias Ingeniera Paola Vamos ahora Con la subdirectora De vigilancia y control Bueno Los retos Desde la subdirección De vigilancia y control Son en materia jurídica Y en materia técnica En lo jurídico Es poder terminar El cronograma De mesas de trabajo Con los operadores De telefonía móvil Para la socialización Del proyecto De resolución De instalación De antenas Y que podamos expedir Y podamos expedir Y dejar en firme Para su posterior aplicación Dicha resolución A partir del segundo semestre Del 2016 Una vez se terminen Todas las mesas de trabajo Igualmente Dentro de la iniciativa De uso legal Del espectro Se tiene contemplado La adquisición De nuevos equipos De monitoreo remoto Para poder ampliar La cobertura En el territorio nacional Y también Se tiene contemplada La adquisición De equipos portátiles Que permitan hacer Unas mediciones Más eficientes Y eficaces Teniendo en cuenta La calibración De estos aparatos Que nos permitan Hacer mediciones De la exposición De las personas En campos electromagnéticos Igualmente Como un reto En la subrección De vigilancia Y control Como lo dijimos Anteriormente En la respuesta A uno de los ciudadanos Que intervinieron En esta rendición De cuentas Es que El proceso De vigilancia Y control Más que Represivo Más que Un sistema Sancionatorio Como tal Se convierta En una vigilancia Y control Más eficiente En la medida Que vamos a trabajar De la mano Con los ciudadanos Haciendo Un seguimiento En materia Preventiva A las personas Que estén haciendo Un uso indebido A través de requerimientos Y otro De los retos Que se tiene Es poder Seguir fortaleciendo La política Pública En materia De espectro Electromagnético A largo plazo Finalmente La abogada Sonia Cáceres Subdirectora De gestión Y planeación De soporte Institucional Bueno Nuestro reto Desde la subdirección De soporte Institucional Es liderar La transformación Organizacional El desarrollo Humano El fortalecimiento Tecnológico Y el sistema Integral De gestión ¿Cómo lo vamos A hacer En las vigencias Posteriores? A través de la Formulación De un proyecto De inversión Que ya tiene Una primera Viabilidad Ante el Departamento Nacional De planeación Este es un proyecto Que tiene Un horizonte De vida De tres años Inicialmente Está formulado Para las vigencias 2017, 18 y 19 Con un presupuesto Estimado De 14.500 Millones de pesos Como lo vemos En la presentación Tiene tres Grandes Componentes El primero El fortalecimiento Y desarrollo De la cultura Organizacional De la agencia Como les comentaba Anteriormente Estamos trabajando Ya iniciamos De hecho Con el proyecto Que ya tenemos En ejecución A través A través del fortalecimiento Y el desarrollo De las competencias De nuestros colaboradores Tanto individuales Como grupales El mejoramiento De nuestro Ambiente Y clima Dentro de la organización Un componente Muy importante Es el entrenamiento Y la capacitación Al interior De la entidad Y finalmente También El mejoramiento De las comunicaciones Internas Y externas Todo hace parte De este primer Componente Del proyecto El segundo Eje en el que Vamos a trabajar Es el fortalecimiento De nuestra Plataforma Tecnológica En el cual Se está desarrollando Y hace parte De nuestro plan Estratégico Y plan de acción De la entidad El desarrollo De una arquitectura Empresarial De IT Un fortalecimiento De toda la Plataforma Tecnológica Esto va Alineado Indudablemente Con la estrategia De gobierno En línea Que lidera El gobierno Nacional No puede Digamos Ir En un camino Diferente Y finalmente Trabajaremos En el fortalecimiento Del sistema Integrado De gestión Optimizando Todos los procesos Y actividades Al interior De la entidad Que nos Permitan Cumplir No solamente Con la parte Normativa Sino poder Implementar Al interior De la entidad Mejores prácticas Que nos Garanticen El cumplimiento De las metas Y objetivos Propuestos A nivel Institucional Y a nivel De cada una De las áreas Y procesos Que conforman La entidad Esto es Básicamente Es un proyecto Ambicioso Como les contaba La buena noticia Ya tenemos Una primera Viabilidad Entra a revisión Del Departamento Nacional De planeación Y esperamos En la próxima Rendición De cuentas Contarles Más avances Sobre Este importante Reto En el cual Trabajaremos Los próximos Años Muchas gracias Doctora Marta Ya para Ir acercándonos Al cierre Y finalizar ¿Cuál es Esa gran Invitación O ese llamado Que desde la Agencia Nacional Del espectro Se hace A la ciudadanía Es un llamado A la ciudadanía A las empresas A la fuerza pública A todos los actores Interesados En el sector De comunicaciones Y es Y es a que Nos comuniquemos A que cuenten Con nosotros La ANE Es un aliado Para el desarrollo De las comunicaciones Móviles En el país Somos un aliado Con el sector TIC Somos un aliado Con las empresas De gobierno Somos un aliado Con el sector Público Y somos un aliado También para el fomento De la industria Y el crecimiento Económico Del país Entonces la invitación A todos Es a que cuenten Con nosotros A que por favor Antes de tomar Decisiones Críticas Que después puedan Costar mucho dinero Se informen Con la ANE Nos pregunten Las puertas Están abiertas El equipo De la ANE Tiene toda la disposición Para hablar Con cualquier interesado Y contarles Sobre las últimas Resoluciones Sobre los últimos Avances normativos También para escuchar Propuestas Para escuchar Iniciativas Sobre nuevos proyectos Somos un equipo Abierto Y somos un equipo Transparente Que quiere Apoyar Al desarrollo Del sector En el país Quisiera Jimena Si me permite Contar también Un poco Sobre todos Los inconvenientes Que tuvimos El año pasado Porque hemos estado En esta sesión Mostrándoles Cuáles fueron Nuestros logros Cuáles son Nuestros proyectos Pero también Vale la pena Resaltar Que hay cosas Por mejorar Una de las cosas Que nos ha afectado Fuertemente El año pasado Y ya este año Sabemos que también Va a ser el caso Han sido Los aplazamientos Presupuestales Ya si desea Ahorita le paso La palabra a Sonia Para que nos cuente Un poco más Pero nosotros Hemos nuestra planeación Anual Tenemos nuestras previsiones Y por motivos De austeridad Que ha tenido El gobierno nacional Hemos tenido Aplazamientos presupuestales Eso nos ha forzado A cambiar A cambiar En algunos momentos Nuestra planeación A tomar nuevas Rutas O nuevas iniciativas Y bueno Pues eso es parte Del ejercicio De la función pública Y hemos tomado Las decisiones Que han tenido Que tomarse En ese momento No sé si Sonia Quiere dar un poco Más detalles Sobre eso El año pasado Si realmente Como lo comenta Marta Tuvimos varios Aplazamientos Que finalmente Al finalizar La vigencia De 2015 Se tradujeron En reducciones Presupuestales Generalmente Estos aplazamientos Se hacen En el transcurso De la vigencia Pero los recordes Definitivos Se dan En el último trimestre Eso Como lo comentaba Marta Ha hecho En muchos casos Cambiar la ruta De los proyectos Y reformular Algunas De las actividades Sin embargo A pesar De Digamos De esos Inconvenientes Y tratando De Conversar Y coordinar Algunas de las actividades Con el Ministerio De Hacienda Con el Ministerio De las TIC Hemos logrado Que para Algunos proyectos Que son esenciales Dentro del plan Estratégico Y del plan De acción De la entidad No tengan Digamos Mayores tropiezos Sabemos Que tenemos Unas directrices Y unas circulares Semanadas De presidencia De la república Que indican Que todas Las entidades Y todos Los sectores Que conforman El gobierno Nacional Deben contribuir En materia De austeridad Del gasto Público Este tema Se ha venido Manejando En el 2015 Tuvimos aplazamientos Alrededor de 2.500 millones De pesos Es un presupuesto Bastante importante Dentro de la Apropiación Con que cuenta La agencia Para el cumplimiento De sus fines Sin embargo Para el 2016 Estamos trabajando Rápidamente En la ejecución De nuestro presupuesto Tanto de funcionamiento Como de inversión Porque sabemos Que para el segundo semestre Digamos Esto es una Política de gobierno Y va a afectar A todas las entidades Van a venir Nuevos recortes Y nuevos aplazamientos Que muy posiblemente Harán Que algunas actividades Haya que reformularlas Algo más Para agregar Directores Sí, yo creo Que otra de las cosas Que hemos visto Para mejorar Es todo el sistema Integrado de gestión En la Agencia Nacional Del Espectro Pues quería contarle A los ciudadanos Que este año Es por eso que tenemos Una iniciativa De transformación Organizacional Para poder optimizar Todo el sistema Integrado Que tenemos En la agencia Asimismo Para fortalecer El área de TI Y para seguir Fortaleciendo El talento humano Que tenemos En la agencia Muchísimas gracias Y entonces El llamado Así como decía La directora De la ANE También es para Que nos consulten Y lógicamente A través de las redes Sociales de la entidad Estamos prestos A recibir sus inquietudes Y darles respuesta Arroba ANE Rayalpiso Colombia Y ANE.Colombia Antes de finalizar Queremos llamar A la ingeniera Carley Lam Como parte del equipo Que preparó Esta rendición de cuentas Para que nos cuente Precisamente Sobre la estrategia Implementada En esta actividad Ingeniera Gracias Jimena Muy buenos días Para todos Bien Como Jimena Lo decía Hago parte Del equipo Organizador De la rendición De cuentas Pero más que eso Es del equipo Que ha diseñado La estrategia Para realizar Este evento Este equipo Es multidisciplinario Está conformado Por una persona De planeación De la entidad Está conformado También por el área De comunicaciones Y el área De TI De la entidad Así es que Es un equipo Multidisciplinario Trabajando por un solo fin Que es organizar Una rendición De cuentas Para el servicio Y por los ciudadanos ¿Qué hicimos nosotros? Primero que todo Nos reunimos Básicamente A principio De este año Y realizamos Un diagnóstico Con debilidades Y fortalezas De lo que fue La rendición De cuentas Anterior Encontrando Como debilidad Que debíamos Promover un poco más La participación Ciudadana Usando herramientas Propias De la entidad Por eso En esta ocasión Vimos que tuvimos Una sesión Como una especie De hangout Y tuvimos Mayor interactividad Con los ciudadanos Digamos Todos pudieron Participar Bajo diferentes Canales Algunos propios De la entidad Otros que se han Dispuesto En la organización Logística Del hotel Pero básicamente Como fue una debilidad La abordamos Precisamente En esta rendición De cuentas Basados En ese diagnóstico Finalmente Trabajamos En lo que es La estrategia La estrategia La hicimos diseñada Pensando en los ciudadanos Y cumpliendo Con la normatividad Vigente De rendición De cuentas Definimos Acciones De diálogo Acciones De incentivo Y acciones De información Entonces Nuestras acciones De información Como ustedes Lo saben Quienes consultan Pues nuestra página Web Se darán cuenta Que dentro De esas acciones Es mantener La página Actualizada Tenemos incluso Un micrositio De rendición De cuentas Totalmente Actualizado Con todo lo que Sucede año Tras año En estos eventos También Trabajamos En comunicados De prensa El área De comunicaciones Pues constantemente Genera comunicados De prensa De estos temas Notas De prensa También Los medios De comunicación Disponibles Pues son convocados Para este tipo De eventos Y los medios Audiovisuales Y de multimedia Que necesitemos Siempre son utilizados Y siempre están dispuestos En este tipo De situaciones Y eventos Dentro de las acciones De diálogo Pues hemos definido Básicamente Lo que es Esta audiencia Pública De rendición De cuentas Una audiencia Que tuvo muchos espacios Tuvimos un panel Tuvimos también Interacción con los ciudadanos Temas de hangout Tuvimos también Vamos a tener Pues posteriormente La exposición De la evaluación Del jefe de control Interno De la entidad Estamos explicando Lo que es la estrategia Y evidentemente Los estamos convocando Y hago nuevamente El llamado A los interesados A las mesas de trabajo Si quieren abordar Un tema específico Dejan los datos Al final del evento Y evidentemente Se realizará La mesa de trabajo Que soliciten Esto hace parte De todo lo que son Las acciones de diálogo Que hemos dispuesto Para ustedes Todo pues evidentemente Basado en las nuevas Tecnologías Y adentro de las acciones De incentivo Para finalizar Tenemos unos ejercicios Que hicimos De participación Y colaboración abierta Previos a esta rendición De cuentas Un ejercicio De esos Fue De los temas De la CMR15 Socializamos Los resultados De esa CMR15 Estos ejercicios Pues siempre ha participado La ciudadanía Y en la política De espectro Y así mismo Hicimos una encuesta De percepción Nosotros no hacemos Estos eventos Sin antes conocer Qué quieren ver ustedes En esta rendición Qué quieren conocer Qué temas desean abordar Hicimos esa encuesta Y posteriormente Basados en la encuesta Pues pudimos diseñar La presentación Que se mostró El día de hoy Reunirnos con todas las áreas Para trabajar En esa presentación Que les llevaríamos a ustedes Y que está publicada También en la página web Que digamos Cómo hacemos el seguimiento Sencillo Publicamos en nuestra página web Desde la estrategia Hay un cronograma Que pues ahí podrían ir Siguiendo los pasos Que he mencionado Y a su vez Vamos a hacer ahorita Una evaluación posterior A esta rendición de cuentas Que será publicada Definimos unas acciones De mejora Porque siempre estamos Pensando en el ciudadano Y pues queremos mejorar Muchas gracias Les queremos recomendar De manera especial Entonces La evaluación Que ya recibieron Por favor Es muy valiosa para nosotros Que la diligencien Y nos la suministren Al final Ahora llamamos Entonces al jefe De control interno De la entidad Abogado Favre Parra Para que nos hable Precisamente Sobre la evaluación De lo que fue Esta audiencia De rendición de cuentas Buenos días a todos Antes de realizar La evaluación De ejercicio De rendición de cuentas Quisiera traer A la reflexión Una frase pronunciada Por el libertador Simón Bolívar En la Asamblea Nacional De Venezuela En 1814 Cuando esta le Oterga Poderes absolutos Al libertador Él después De esta decisión Indicaba La Hacienda Nacional No es de quien Nos gobierna Todos los depositarios De vuestros intereses Deben demostrar Deben demostrar El uso Que han hecho De ellos Frase muy Consecuente Con el ejercicio Que acabamos De realizar Entrando en materia Por reglamento Me toca hacer La evaluación Y cierre De la audiencia Pública Que acabamos De realizar Realizar el balance Para el periodo De enero De diciembre De 2015 Para ello Partimos De que en Colombia La constitución Política Adoptó La democracia Participativa Contemplando La oportunidad De controlar El ejercicio Del poder Ejecutivo Por parte De los ciudadanos Siendo Que su importancia Radica en la Contribución Para un estado Participativo Justo Eficiente Y eficaz Pues está Considerada Como uno De los elementos Que pueden Contribuir A un mejor Gobierno A fortalecer La relación Con el ciudadano Y a mejorar La calidad De la democracia Es por ello Que hemos sido Un aliado Activo Con estudios Previos De toda la Normatividad Aplicable A este ejercicio De control Social Con el Fil de Asesor De la misma Con el Objeto De fortalecer El concepto De responsabilidad De los gerentes Y servidores Públicos Y el acceso A la información Por parte De la ciudadanía Y todos los interesados Como requisitos Básicos Dirigidos A consolidar La cultura De la participación Ciudadana Y el control Social En la gestión Pública Soportado En una amplia Convocatoria Utilización De diversos medios De socialización Y comunicación Priorización De temas Invitación Y libre Participación De todos los interesados En el sector De las tecnologías De las comunicaciones Igualmente En el interés Permanente De apropiar Diversos mecanismos De participación Ciudadana Además se abrieron Diversos canales De comunicación E interacción A través de las redes Sociales Y el correo Institucional Igualmente Se ha propiciado El diálogo abierto Y multicanal Con la ciudadanía Como insumo básico En la preparación Y ejecución De este ejercicio Por otra parte Se ha informado Públicamente Sobre la gestión Y resultados De la entidad En la ejecución De su plan estratégico Y de acción Y en las demás Actividades complementarias Que acompañan Toda gestión En una entidad pública Mediante variados Y efectos Mecanismos De diálogo E interacción Con el ciudadano Interesados Garantizando Que ellos puedan Acceder a la información Sobre la entidad También se invitó A realizar comentarios Y a presentar Recomendaciones Para la formulación De su plan De acción Vigencia 2016 Y de los diferentes Proyectos y actos Administrativos Que tienen relación Con las funciones Encomendadas A la entidad Se ha evidenciado Entonces Cómo la ANI Ha explicado Y justificado De manera Amplia y participativa Los actos Decisiones Y resultados Producto del cumplimiento De las funciones Y responsabilidades Establecidas Para la entidad Asimismo Mediante Los diferentes Mecanismos De información Comunicación Interacción Permanente Y rendición De cuentas Promovidos La entidad Ha estado dispuesta Al diálogo Participativo Y respetuoso A ser evaluado Sobre la gestión Y resultados Alcanzados Por parte Del sector TIC La rama Legislativa Los órganos De control Los medios De comunicación Los organismos Internacionales Y la ciudadanía En general Así como Escuchar Y atender Y a valorar Los aportes Y peticiones De ellos Y de la oficina De control interna Como conclusión Podemos decir Que hemos observado Esta mañana Cómo se han alcanzado A los objetivos Y resultados Propuestos Por la Agencia Nacional Del Espectro En el periodo Evaluado Y como se ha cumplido Igualmente Los objetivos Generales Trazados Para este tipo De ejercicios De participación Ciudadana Soportado En la preparación De la audiencia Con la debida Anticipación Seriedad Publicación E invitación Por diferentes medios Y canales A todos los interesados Y a la ciudadanía En general Igualmente Se ha tenido En cuenta La normatividad Aplicable Para la presentación De la gestión Realizada Y los resultados Alcanzados De una manera Abierta Pública Y clara Explicando Las fortalezas Así como Las restricciones Y oportunidades De mejora Quedan nuevos retos Compromisos Con el país El gobierno Nacional La comunidad Internacional La ciudadanía En general Y con todos Los interesados Así como Aspecto Por mejorar Y esto Lo tenemos Claro Ya que el compromiso Es de la mejora Continua Y la generación De impactos Que beneficien Al país Satisfaciendo Cada día Más A todos los interesados En el cumplimiento Efectivo De nuestras funciones Responsabilidades Inversiones Y resultados Propuestos Por otro lado Complementando El ejercicio Hoy Realizaremos Un acta Que será puesta A consideración De todos los interesados En la página web De la entidad En los próximos días Este acta Contendrá Los temas Aquí tratados Los compromisos Adquiridos Durante el desarrollo De este ejercicio Y las respuestas A las preguntas Que hayan formulado Los ciudadanos Para que todos ellos Con base En el derecho De control social Puedan ejercer El seguimiento Respectivo Finalmente Queremos agradecer A todos ustedes El interés La participación Activa Y veduría Permanente Invitarlos a Diligenciar La encuesta De evaluación De la audiencia Pública La cual es Un elemento Retroalimentador Para la mejora Continua Con la que Estamos comprometidos Todos los funcionarios De la Agencia Nacional del Espectro Muchas gracias Bueno muchas gracias A nuestro jefe De control interno Y pues lógicamente También el agradecimiento Es para Aquellas personas Que nos acompañaron De manera presencial Aquellos que también Siguieron esta transmisión Vía streaming A través de nuestra página www.ane.gov.co Esta rendición De cuentas Hace parte De la filosofía Del gobierno Del señor presidente Juan Manuel Santos Del buen gobierno Basados en la importancia De rendir cuentas A la ciudadanía De mantener También y crear De manera permanente Nuevos espacios De diálogo Entre la administración Pública Y todos los ciudadanos Aprovecho La oportunidad Antes de Despedirlos De felicitar A todos los hombres Y mujeres Que hacen parte De la Agencia Nacional del Espectro Cada uno de ustedes Con su trabajo Deja en alto El nombre del país Tanto a nivel Nacional Como internacional Y sin duda Alguna Gracias a ustedes Colombia Se está convirtiendo En un referente En materia de espectro En todo el mundo Señora directora Señora subdirectora Muchísimas gracias A ustedes también Muchísimas gracias Al Hotel Tequendama Pixel Media Por el servicio de streaming Y pues un fuerte aplauso Por la compañía Y gracias por todo Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Gracias!